Y bueno, vamos a trabajar primero con ejemplo. Vamos a ver una parte teórica y un ejemplo en este caso que va a ser lo que vamos a revisar el día de hoy y sobre todo un ejemplo asociado a la evaluación de daños posteriores a los sismos del 19 de septiembre del 2017 en Iztapalapa. Este es un trabajo que a mí me tocó realizar. Pero antes que avancemos, me quiero referir a la idea de riesgo. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo de entrada es un futuro, es un futuro negativo y es un futuro creíble. Nuestro trabajo de analistas de riesgo no es nuevo. Antes se usaba la bola de cristal y el chango de catemaco. Y ahora pues utilizamos modelos. Pero recuerden, el riesgo es un futuro. No ha ocurrido. Nadie ha estado en el futuro. Por lo tanto, no hay un futuro verdadero. Hay un futuro creíble, un futuro verosímil. Entonces no hay riesgo verdadero, hay riesgo verosímil. Es algo que podría ocurrir y que es negativo. Pero entre los futuros negativos que pueden ocurrir, yo les puedo decir que estoy preocupado por una invasión zombie. Y ustedes dirán, profesor, está usted deschavetado. Eso no puede ocurrir. Y no es lo mismo decirles que estoy preocupado por un sismo de la brecha de Guerrero que podría afectar todo Guerrero, podría afectar Morelos, Estado de México y por supuesto la Ciudad de México también. Eso lo hace creíble el hecho de que tengo datos de que antes ha ocurrido sismos, de que se está acumulando energía, que conozco algo de geofísica y de geología y que pienso que podría ocurrir un sismo de ese lugar. Por lo tanto, para que sea creíble, tengo que tener datos, tengo que construir modelos para poder asomarme a un futuro posible. Otro aspecto muy importante entonces es que el riesgo lo construimos intelectualmente con nuestra mente. El riesgo, como no ha ocurrido, es un producto intelectual. Es el resultado de mezclar varios ingredientes para asomarnos al futuro posible de daños y pérdidas. Entonces, hay muchos tipos de riesgos. Un riesgo laboral es que tengas un accidente o tengas una enfermedad. En nuestro caso, nos toca atender los riesgos de desastre. Y en ese sentido, para asomarnos al futuro de los riesgos de desastre, hay varios modelos. Este es el modelo que yo utilizo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación de la realidad. Hay modelos a escala. En este caso, es un modelo teórico. Y el modelo teórico está compuesto de conceptos. Aquí ven varios conceptos. Vemos riesgo, vemos daños, vemos pérdidas, peligro, exposición, vulnerabilidad y procesos amplificadores. Pero además de tener conceptos, son conceptos que están interrelacionados. Es decir, hay un esquema que los une o los relaciona uno con otro. Entonces, ya no usamos el chango de catemaco ni la bola de cristal. Ahora usamos modelos. Y el modelo más actual de gestión de riesgos para comprender el riesgo de desastre es este. Y decimos que el riesgo de desastre son daños y pérdidas que pueden ocurrir en el futuro derivados de un peligro o una capacidad destructiva que afecta bienes expuestos y que además estos bienes que están expuestos a este peligro son vulnerables. Es decir, tienen características que los hacen susceptibles al daño. ¿Qué características? Por ejemplo, un edificio, una casa que esté mal construida, que no tenga castillos, es susceptible a un sismo. Entonces, el peligro es la capacidad destructiva que tiene la naturaleza o la actividad humana. Esa capacidad destructiva puede ser las aceleraciones de un sismo, una inundación, puede ser un volcán con sus diferentes peligros. Y los bienes expuestos son todas las cosas que están dentro del área de afectación, porque los peligros tienen una área de afectación. Todo lo que está dentro de esa área de afectación se llama sistema expuesto. Y este sistema expuesto tiene características que lo pueden hacer susceptible al daño. Por lo tanto, el riesgo de desastre, según mi entender, son daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables expuestos ante un peligro dado. Primero, parte de lo que requerimos para comenzar un proceso de recuperación o de reconstrucción es tener inteligencia. Y la inteligencia puede ser un atributo de la persona, puede ser un proceso o puede ser el resultado de todo esto. ¿Qué es una persona inteligente? Una persona inteligente es una persona que tiene la capacidad de comprender un problema, la capacidad de decidir sobre ese problema y la capacidad de resolver ese problema. Entonces, primero lo comprendo, luego tomo decisiones y por lo tanto lo resuelvo. Entonces, una persona inteligente hace eso. Ustedes, como gestores de riesgos, tendrán que ser personas inteligentes, capaces de comprender los riesgos, de decidir y de resolver. Pero el riesgo tiene una característica muy singular. Ya dijimos que el riesgo no lo puedes tocar. El riesgo es algo que podría ocurrir en el futuro. Por lo tanto, del futuro hay cosas que sabemos. Nosotros sabemos cosas que pueden ocurrir en el futuro. Yo sé que puede temblar, yo sé que hay subducción en el Pacífico Mexicano y que puede producirse un terremoto. Yo sé que en la Ciudad de México el suelo es blando y puede amplificarse la respuesta del sismo. Yo sé que hay muchas casas, yo sé que hay estructuras, yo sé que hay hospitales. Hay cosas que yo sé. Lo que no me queda muy claro es cuáles de ellos se van a dañar. Tampoco me queda claro cuándo va a ocurrir el próximo terremoto. Por lo tanto, hay cosas que no sé. Y entre saber y no saber, hay un hueco. Ese hueco lo podemos cerrar en cierta medida. Podemos conseguir mejor información, más información. Y entonces, entre saber y no saber, hay menos incertidumbre. Sin embargo, hay un límite. Hay cosas que ya no podemos saber. Yo sé que va a haber un sismo, pero no sé cuándo. Yo sé que va a haber sismos, no sé de qué intensidad. Yo sé que va a haber sismos, pero no sé exactamente dónde va a empezar. Entonces, hay cosas que no sabemos. Y al final de cuentas, una persona que conoce inteligencia de riesgos, sabe lo que sabe, sabe lo que no sabe. Fíjense esto. Hay que saber lo que no sabemos. Es decir, reconoce y mira de frente la incertidumbre. Porque cuando construyes un modelo de riesgo, a veces no tienes todos los datos. Por lo tanto, rellenas esos datos con supuestos. Yo supongo que el sismo va a empezar aquí y por lo tanto construyo este modelo. Yo supongo que las casas de adobe no van a aguantar. Yo supongo. Entonces, hay una serie de suposiciones que utilizo para asomarme al futuro del riesgo. Finalmente, esta es una hipótesis, una forma en la que lo plantea un psicólogo inglés, el doctor Dylan Evans, que nos dice que la inteligencia de riesgos es saber lo que sabemos, saber lo que no sabemos y decidir para reducir daños y pérdidas del futuro. Es decir, para reducir riesgos. Entonces, vamos a tener que estar muy claros cada vez que nos movamos para tener claro lo que sabemos, tener claro lo que no sabemos y estamos suponiendo. Y a partir de ello, poder construir modelos que nos ayuden a asomarnos a este futuro y tomar buenas decisiones. Uno de los grandes problemas de los desastres, lo hemos dicho, es que el desastre tiene muchas dimensiones. Hay muchas formas de ver los desastres. Y aquí lo que ustedes observan es una alegoría de unos ciegos. Los ciegos, había seis ciegos, los llevan ante un elefante y a cada uno de los ciegos les piden tocar una parte del elefante. Uno toca la trompa, otro el colmillo, una pierna, el abdomen, la cola o la oreja. Y cada uno de ellos le preguntan después, dime cómo es el elefante. Y uno dice, es como una trompa, como una serpiente delgadita y suave. Y otro dice, no, no es cierto, no es delgado, es grueso, es como un árbol, como una columna. Y otro dice, perdón, no es como un árbol, es como una pared. Otro dice que es como una cuerda, un abanico o una flecha. Depende lo que vieron. Esto es parte de lo que nos ocurre cuando comienza un desastre. Que cada quien ve una parte del desastre. Y lo malo de esto es que depende lo que veas, va a ser la forma en la que respondas. Si tú eres serpiente, vas a responder para serpiente. O si piensas que el desastre es pared, vas a responder para pared. Y los desastres ocurren en diferentes territorios. Es decir, puede ocurrir en el norte, en el sur. Ocurren en diferentes sectores. Es decir, el sector salud, el sector vivienda, el sector comunicaciones y transportes. Cada uno de ellos tiene su propia forma de verlo. Incluso las diferentes disciplinas lo miran de manera distinta. El desastre no lo ven igual los sociólogos que los geofísicos, que los antropólogos o que los ingenieros civiles como yo. Cada quien ve cosas distintas. Por lo tanto, cuando vamos a construir un escenario de desastre, tenemos que construir un solo elefante. Para que ese elefante tenga los diferentes enfoques territoriales. Qué ocurre en Guerrero, qué ocurre en Morelos, qué ocurre en Ciudad de México. Son distintas cosas, pero es el mismo elefante. Qué ocurre en el sector salud o qué ocurre en el sector vivienda. Son diferentes sectores, pero es el mismo desastre. Cómo lo ven los antropólogos o los psicólogos. Y cómo lo ven los ingenieros civiles. Unos están viendo el impacto psicológico de las personas y otros están viendo los daños físicos de las viviendas. Pero es el mismo desastre. Entonces, cuando ocurra un desastre, lo primero que necesitamos es jalar toda la información para saber cómo es el elefante, saber lo que sabemos. Y a veces no sabemos cómo es el elefante completo. Y en la mayoría de los desastres, los funcionarios que responden no construyen una visión completa del desastre. Y aquí lo grave es que vamos a responder para la forma en la que vemos el desastre. Entonces, es importante ver el desastre completo porque entonces, en esta materia que se llama instrumentos financieros, asociada a los instrumentos financieros para atender desastres, entonces, si nosotros no somos capaces de ver lo que está ocurriendo, no vamos a poder responder eficazmente con el mejor instrumento financiero. Y aquí debo decirles a ustedes que, por ejemplo, en el sismo del 2017, nunca se hizo una evaluación completa de los daños. Por lo tanto, cada quien fue respondiendo con lo que veía. Al día de hoy, han empezado y se han tardado mucho en construir un censo completo. Pero desde un principio debió haber ocurrido un diagnóstico completo para que no tuviéramos diferentes respuestas y que cada quien respondiera para lo que cree que era ese desastre. Unos, repito, respondieron para el desastre de una manera y otros para el desastre de otra manera. Y eso genera muchos problemas a la hora de resolver los problemas que derivan del desastre. Es decir, problemas que provocan problemas. Para evitar esto, se utiliza este, que es la pirámide de Sherman Kent. La pirámide de Sherman Kent la utilizan todas las agencias de inteligencia del mundo. La CIA, la KGB, el CISEN, la inteligencia militar, la inteligencia civil. ¿Y en qué consiste la pirámide? La pirámide nos dice que afuera hay cosas que están ocurriendo. Hay un hecho. En el caso del desastre, pues hay daños. Estos daños tienen que ser registrados. ¿Dónde los registramos? Habitualmente le llamamos censo. A este censo le vamos al terreno y traemos datos. Estos datos de nada sirven si no están ordenados y sistematizados. Cuando los ordenamos, cuando los sistematizamos, los transformamos en información. Esta información tiene que ser analizada para generar conocimiento. Y este conocimiento se tiene que entregar a los tomadores de decisiones para poder decidir sobre la emergencia. La emergencia tiene que ver con salvar vidas y con tener amenazas. Con la recuperación, que es recuperar los sistemas vitales y estratégicos. Y con la reconstrucción, que consiste en reconstruir todo aquello que se dañó. Entonces, la gestión reactiva, la gestión de reaccionar cuando comienza el desastre, tiene tres etapas. La de emergencia, la de recuperación y la de reconstrucción. Y en esta materia nos vamos a centrar en la recuperación y en la reconstrucción. No en la parte de la emergencia. Eso se ve en otras materias, pero particularmente nos estamos centrando aquí. En esta materia aquí. Y nos vamos a preocupar en entender cuáles son los daños, cuáles son las pérdidas y cuáles son los recursos que se necesitan para poder atender eso. Y de dónde podemos sacar esos recursos, ese dinero para resolverlo. Entonces, la pirámide de Sherman Kent nos dice, un hecho que no es registrado no es un dato. Un dato que no está organizado no es información. Una información que no se analiza no es conocimiento y un conocimiento que no se utiliza es poco más que basura. Entonces, la pirámide de Sherman Kent nos dice, hechos registrados se convierten en datos, datos ordenados se convierten en información, información analizada en conocimiento y conocimiento utilizado se convierte en mejores soluciones. Ahora, la pirámide de Sherman Kent también se utiliza a partir de una cosa que se denomina el ciclo de la inteligencia. El ciclo de la inteligencia tiene siete etapas, aprendanselas. La primera es definir el requerimiento. Después, hacer un plan de búsqueda. Recolectar los datos, el procesamiento de los datos, el análisis, la diseminación y la explotación. ¿Qué es el requerimiento? Cuando ustedes van a un centro comercial, si no llevas la lista, vas a hacer el supermercado o te mandan al mercado y no llevas una lista. Si tu mamá o tu esposa no te mandan con una lista, lo más probable es que regreses y traigas de todo, pero ¿quién sabe qué traigas? Por lo tanto, necesitamos un requerimiento de inteligencia. El requerimiento de inteligencia es una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiero saber? Cuando ocurrió el sismo, nosotros queríamos saber cuántas casas se habían dañado, qué proporción de daño tenían y quién vivía en esas casas. Eran preguntas sencillas. Para ello se arma un plan, después se va al campo, se recolectan los datos. Esos datos se organizan para convertirlos en información, es decir, se procesan. Después, no, perdón, después de la recolección se procesan para convertirlos en información. Después se analizan para generar conocimiento. Este conocimiento se entrega y luego se aprovecha ese conocimiento. Vamos a ver algún ejemplo. Pero antes de eso, esta otra idea entre capacidades y la demanda es algo que le ocurre a las áreas de gestión de riesgo, a las áreas de protección civil. Entonces tú tienes una capacidad y luego tienes demanda de servicios. Habitualmente estamos en osos durmiendo, es decir, a la gente no le importa la gestión de riesgos y nuestra capacidad es pequeñita. Cuando ustedes sean los gestores de riesgo de este país, tendrán que desarrollar mientras esté dormido el oso. El oso es una amenaza, pero está dormida. Mientras eso ocurre, hay que prevenir, reduciendo riesgos, pero también hay que prepararnos para responder de una buena manera. Ahora, ¿qué ocurre cuando empieza el desastre? Cuando empieza el desastre, pasamos al escenario de tigres furiosos. Todo urge. Y aquí te puedes ir por dos caminos. Un camino donde el desastre crece y crece y crece. Pasó, por ejemplo, en Haití. Hubo un sismo y murió mucha gente. Pero como la respuesta no fue suficiente, después hubo una epidemia de cólera y murió casi la misma cantidad de gente que murió en el sismo. Entonces puede ocurrir que se salga de control, que haya daños y daños y daños y efectos negativos. Puede ocurrir también que en este escenario no tengamos datos suficientes para responder bien. Puede ocurrir conflictos. Eso también es muy frecuente. Yo le llamo el pleito de cantina, de película. En estos conflictos vienen las personas que tienen que responder, pero en vez de lograr responder porque no tienen datos ni tienen las capacidades suficientes, se empiezan a pelear. Y lo estamos viendo ahorita con COVID-19. Gatel hace tarugadas porque es bastante mal gestor de riesgos. Porque no entendió que es un tema que no le correspondía nada más al sector salud. ¿Qué dijimos ahorita? Para ver el elefante lo tenemos que ver desde diferentes territorios, desde diferentes sectores y desde diferentes disciplinas. Hay quienes dicen, si no eres epidemiólogo, no puedes gestionar un desastre de esos. Y la realidad es que ustedes, después de que terminemos esta materia, se darán cuenta que pueden gestionar desastres de muchos tipos. Es como decir, si no eres meteorólogos, no puedes atender inundaciones. O si no eres sismólogo, no puedes atender un desastre sísmico. El discurso de si no eres epidemiólogo, no puedes atender un desastre pandémico es un sinsentido. Pero lo que ocurre aquí es que, como la respuesta no ha sido eficaz, lo que sucede es que los políticos ya se están peleando. Y entonces el pleito de cantina, de película de Pedro Infante, comienza con que dos empiezan a pelear y de repente ya toda la cantina se está peleando. Y entonces el político está más interesado en el pleito que en la resolución del problema. Y entonces la gente está sola viendo la pelea y no hay un proyecto único donde todos juntemos nuestras fuerzas, donde la población, donde las autoridades, donde los científicos, donde todos junten fuerzas para resolver problemas. Entonces eso lo vamos a ver después, cómo se construyen estos escenarios, donde acaba el pleito de cantina. La realidad es que lo mejor es movernos hacia acá, hacia patos volando. Moverte hacia patos volando implica que todos vamos en la misma dirección, todos vemos el mismo desastre. Todos tenemos los mismos datos de todo el territorio, todos tenemos los mismos datos de todos los sectores, todos tenemos los mismos datos de las diferentes disciplinas técnicas y científicas. Y por lo tanto, todos podemos actuar. Además, hay un liderazgo concentrado en la verdad, en la transparencia, y ese liderazgo mueve las cosas en la dirección apropiada. Entonces, ¿qué hace un gestor profesional de riesgos? Tienes que ser más rápido que los políticos. Antes de que los políticos empiecen a pelear, tú tienes que reaccionar con inteligencia, con coordinación y con recursos bien aplicados. Que fue lo que no supo hacer, por supuesto, gente como Gatell. Y lo digo porque los conozco a todos estos compadres, ¿no? Pero bueno, una vez que entras al escenario de patos volando, tu desastre está siendo atendido de manera multidimensional, multiterritorial y multidimensional, también en el sentido de las diferentes técnicas y de las diferentes ciencias, interdisciplinario. Con el tiempo, si tú sostienes tus esfuerzos en esa dirección, tarde o temprano, la demanda baja, los problemas del desastre se empiezan a resolver y regresas a un escenario que se llama Abejas Trabajando, donde saliste resiliente, es decir, estás más fortalecido. Empezaste aquí y terminaste acá. Es decir, el sistema completo, el sistema social se vio fortalecido después del desastre. Entonces, ¿qué necesitas para moverte a la derecha, para incrementar tus capacidades, para pasarte de este punto para acá y luego de este punto para acá? ¿Cómo te mueves para ella? Lo primero es la inteligencia, es decir, comprender, tener información suficiente, ciclo de inteligencia para poder ver el elefante completo, ver lo que está ocurriendo en el desastre en todos los territorios, en todos los sectores y, por supuesto, desde todas las disciplinas necesarias. Después te tienes que coordinar, eso ya después veremos cómo se autoorganizan los sistemas, los que están en la otra materia, es el efecto de parvada. En un desastre la sociedad se transforma en un sistema caótico y los sistemas caóticos se caracterizan porque se autoorganizan. Para bien o para mal se autoorganizan. Ahorita vemos que frente a la COVID-19 la autoorganización está siendo en el sentido negativo. Se están autoorganizando para pelear, no para resolver el riesgo. Entonces, mientras más rápido nos movemos con inteligencia para comprender el problema, para plantear las soluciones, mientras más rápido ayudamos a que el sistema se autoorganice de manera positiva, mejor van a ser los resultados porque vamos a poder traer recursos, usar todos los recursos que tenemos desde las comunidades, recursos de apoyo externos, para que se den los mejores resultados y entremos a patos volando. Entonces, para moverte a patos volando tienes que tener inteligencia, coordinación y recursos. Otro aspecto muy importante es que los desastres o las emergencias pues tienen tres tamaños. Las más normales son emergencias chiquitas, un atropellado, un choque, un pequeño incendio. Hay otras que son emergencias mayores que son como el incendio de una fábrica, el colapso de un edificio y requieren más tiempo para resolverse, el 90% de lo que atiende la gestión de riesgos, la protección civil es esto, o emergencias o emergencias mayores. Y a veces nos toca atender desastres. Y entonces las brigadas locales participan, pero también vienen brigadas externas, la federación o incluso a nivel internacional, pero sobre todo viene la gente. Aquí la población de manera masiva participa y aquí hay que tener mucho cuidado porque ellos no son objetos de nuestra atención, son sujetos de su propia recuperación. No hay que victimizarlos, no son víctimas, son personas dignas que necesitan resolver sus problemas por el desastre, pero también hay que entender que hay que ayudarlos a empoderarse, a generar agencia para que ellos sean parte de la solución. No son los que están ahí sentados viendo los pobrecitos, todo lo contrario, son parte del problema y son la parte más importante de la solución porque al final de cuentas nuestro objetivo es empoderarlos. Requiere más tiempo, por supuesto, los desastres. Abajo hay un mando único. Cuando hay una emergencia chiquita, pues viene el jefe de ambulancia, él toma las decisiones y él es el que manda en la ambulancia, el jefe de ambulancia. En el otro caso, una emergencia mayor, pues requieres a los bomberos, a la policía, a la Cruz Roja, que te manden agua, por ejemplo, pensando en un incendio. O cuando hay el colapso de un edificio, requieres diferentes dependencias que participan y aquí se utiliza una red de gobernanza. Entre todos, este puntito que está aquí es el plan de respuesta. El punto rojo es el plan de respuesta. El punto, el plan de respuesta está en el jefe. Aquí es triangular. Pero ya cuando nos tenemos que poner de acuerdo, es una red. En el centro está el plan y entre todos abonamos para decidir el plan, pero también para resolverlo. Cuando hay un desastre, aquí lo que nosotros vemos son las diferentes piezas del elefante. Y tenemos que podemos dividir el desastre en la zona norte y la zona sur, o el sector salud y el sector vivienda. O lo podemos dividir en lo que van a ser los psicólogos, desde la disciplina psicológica, la respuesta, o lo que van a ser los ingenieros civiles, desde el análisis de los daños, por ejemplo. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos diferentes territorios, diferentes sectores y diferentes disciplinas interviniendo, lo que se tiene que hacer es construir un plan completo partiendo de que todos vemos el mismo elefante y cada quien abona en su territorio, en su sector o desde su disciplina. Al final de cuentas, lo importante es que al centro de todo este proceso hay un plan. Arriba, de acuerdo a algunos de los investigadores de la Universidad de Delaware, Russell particularmente, plantea que hay una emergencia todavía más grande, que se denomina catástrofe. Salud. La catástrofe no es otra cosa más que una emergencia tan grande, un desastre tan grande, donde todos están afectados. Por ejemplo, banda H cuando vino el tsunami de Indonesia. Todas las casas quedaron destruidas, por lo tanto, toda la población estaba afectada. Haití, en Puerto Príncipe, casi todo Puerto Príncipe sufrió daños, por lo tanto, casi toda la población de una o de otra manera estaba dañado. En cuanto a la COVID-19, la pandemia de COVID-19, decimos que es una catástrofe porque prácticamente de una o de otra manera todos estamos afectados. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual se denomina catástrofe. Entonces, ¿qué ocurre cuando es una catástrofe? Pues que las brigadas locales y la población están mayoritariamente afectados, por lo tanto, el apoyo externo requiere ser todavía mayor. Pero aún así, estos son mejores conocedores de sus problemas y tienen que participar en la elaboración de los planes y en la elaboración del plan integral de la atención al desastre. Entonces, este esquema es una aportación mía a la lógica para entenderlo de una manera mucho más simple. Utilizamos una estructura de panal de abejas en los desastres. Y, por supuesto, en todos los casos hay un plan, plan de acción del incidente, le llaman en comando de incidentes. Aquí hay un plan, este lo decide una sola persona, aquí lo decide un pequeño grupo, y aquí son muchos los que participan en la generación de este plan. Por lo tanto, regreso yo a esta idea de que es un sistema caótico, el desastre o la catástrofe, que se autoorganiza, para bien o para mal, para la izquierda, para quedarse en tigres furiosos o para patos volando, pero se autoorganiza. Y nuestro trabajo es que el sistema se autoorganice de manera positiva siempre. Otro aspecto muy importante es la cantidad de inteligencia que necesitamos. En una emergencia pequeña se requiere inteligencia, coordinación entre las personas de la brigada, es poca la coordinación. Cuando hay una emergencia mayor, se requiere una red de gobernanza, también se requiere inteligencia, y más coordinación y colaboración. Es decir, aquí recuerden, inteligencia, coordinación y colaboración. Inteligencia, coordinación y recursos. Recursos, colaboración significa poner recursos para poder ayudar. En el caso ya del desastre o la catástrofe, se requiere mucho más inteligencia, mucho más coordinación, y por supuesto mucha colaboración, porque se requieren muchos recursos de diferentes tipos. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso es tratar de comprender en los diferentes sectores, a partir de este manual de evaluación de desastres, qué ocurre en los diferentes sectores, cómo podemos conocer lo que está ocurriendo en los diferentes sectores, y particularmente qué recursos financieros hacen falta. No podemos pedir dinero si antes no conocemos el problema. No podemos resolver el desastre si antes no hemos construido un plan de acción y a partir de ello determinar las acciones que se van a realizar. Entonces, vamos a ver el caso de Iztapalapa 2017. Este es un caso que a mí me tocó implementar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ya saben, hubo un sismo y particularmente en los daños, 20.200 casas dañadas, 1.250.000 personas sin agua porque se rompieron tuberías, y el suelo, que ha tenido muchos problemas de subsidencia, fracturamiento, pues se movió literalmente, en algunos casos hasta un metro, se desplazaron estos bloques en zonas donde el suelo se está estirando por la sobreexplotación de acuíferos en la Ciudad de México. Ese era el problema en términos generales. Esto ocurrió minutos después, unas horas después más bien de un simulacro. Y bueno, yo era el director de Iztapalapa en ese momento, y por supuesto luego pensamos en varias cosas. Por un lado había que atender la emergencia, tuvimos el colapso de varios edificios y teníamos unos cadáveres que recuperar, pero también había que hacer este otro trabajo. ¿Para qué? Para comenzar a generar los procesos de recuperación a partir de que se recuperaran los sistemas de agua potable, que la gente volviera a tener agua, pero también a partir de los procesos de reconstrucción. Entonces aplicamos el ciclo de la inteligencia. Lo vamos a ir viendo paso por paso cómo se aplicó el ciclo de la inteligencia con los siete pasos del ciclo. El primero, el requerimiento. Este que está aquí es Enrique Guevara, el actual director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y este es Bob Alexander, de la ONU. Y bueno, Enrique en aquel tiempo no era el director, pero siempre ha sido mi gran amigo. Y lo que ven aquí, observen ustedes, aquí está la pirámide de Sherman Kent. Esto es original, estas son las fotos un par de horas después de que comenzó el desastre. Y entonces, bueno, aquí tenemos osos durmiendo, tigres furiosos, patos volando y abejas trabajando. Ya lo vieron. Entonces nos teníamos que mover aquí y lo que estábamos planteando era la inteligencia. ¿Qué queremos saber? Entonces lo primero que tenemos que entender es que, bueno, aquí hay otros esquemas de otros temas, pero lo primero que queríamos definir es ¿qué queremos? ¿Qué quiero saber? Y entonces hay varias fases en el desastre. Hay una fase emotiva donde es la parte de la emergencia, es una parte donde las emociones son muy fuertes. Hay dolor, sufrimiento, muerte, rescates, héroes. Después hay una fase reflexiva y después viene la fase resolutiva. Entonces, esta fase reflexiva es donde hacemos la inteligencia. ¿Y qué queríamos saber? Queríamos saber los daños y los daños era obtener datos para sumar A más B más C nos va a dar los daños y esos daños nos van a permitir saber cuánto cuesta cada daño y saber el nivel de riesgo de cada daño. Es decir, ¿qué nivel de riesgo hay? ¿Qué proporción de daño hay? Y por otro lado, ¿qué podemos hacer? Porque hay cuatro, y esto de una vez aprendanselo también, chicas, chicos, hay cuatro R's en un desastre cuando estamos ya en la parte del dinero. Reparar es regresar la estructura a su condición normal. Si el daño fue pequeño y se comportó bien la estructura, hay que repararla. Reforzar es cuando los daños fueron pequeños, pero la estructura no se portó bien. Reconstruir los daños son muy grandes, por lo tanto, hay que volver a construir en el mismo lugar y reubicar. Reubicar significa colocarlo en otro lugar porque el suelo incluso no funciona, el suelo tiene daños. ¿Y esto para qué nos sirve? Saber todo esto. Para que podamos acceder a Fonden, en algunos casos créditos, conseguir dinero de las fundaciones. Aquí ya les estoy dando un tip. ¿De dónde saco el dinero? Primero tengo que saber cuánto dinero necesito y para qué lo necesito y dónde lo necesito para después saber si se lo pido a Fonden, si buscamos créditos contingentes, si buscamos fundaciones para que nos regalen cosas o si hacemos una rifa o hay muchas formas de obtener dinero. Pero nunca vas a poder obtener dinero si primero no sabes de qué se trata. Y aquí aplico algo que decía la madre Teresa de Calcuta. Decía si el dinero es tu problema no te preocupes. Si el dinero es tu problema no te preocupes. No hay y después decía la madre Teresa de Calcuta, decía pero si el proyecto es bueno y Dios lo bendice, el dinero va a llegar. Entonces ya sé que esto es así religioso, pero al final de cuentas la idea profunda de esta reflexión de la madre Teresa es pero si el proyecto es bueno el dinero llega. Entonces no puedes pensar que va a llegar el dinero correcto en la cantidad correcta para las necesidades correctas si antes no tienes un proyecto. Si antes no sabes qué ocurrió y cuántas casas vas a reparar, cuántas vas a reforzar, cuántas tienes que reconstruir y cuántas tienes que reubicar. Si eso no lo has convertido en dinero y has calculado más o menos cuánto cuesta eso, va a ser muy difícil que consigas el dinero. Por lo tanto, esta materia que es instrumentos financieros comienza primero por entender que si no haces inteligencia pues simplemente no vas a poder resolver de manera profesional porque esos son ustedes los mejores gestores de riesgos de México y de América Latina si no entienden esto difícilmente van a poder resolverlo bien. ¿Ok? Entonces el primer punto del ciclo de inteligencia es el requerimiento. ¿Qué quiero saber? Pues yo quiero saber el nivel de daño quiero saber el riesgo de esos daños quiero saber también cuánto cuesta eso y cómo lo puedo bueno, primero quiero saber cómo resuelvo eso reparo, refuerzo, reconstruyo o reubico y después cuánto cuesta para que entonces si pueda yo pedir dinero. el requerimiento lo pasamos nosotros a una cédula esta fue la cédula original que trae primero pues unos datos generales estos datos generales estos son datos de la estructura y son datos que tienen que ver con de qué está hecha la estructura pero también los daños hay muros pisos techos y este si hay inclinación si está inclinada la casa y otras observaciones entonces esto es parte de la información que había que recuperar entonces qué queremos la ubicación aquí ya tengo el requerimiento yo no puedo ir al centro comercial si no tengo una lista de qué estoy buscando entonces no puedo ir a hacer inteligencia a la realidad al terreno si no sé primero qué necesito saber y por lo tanto necesito los datos necesito dónde está ubicada las coordenadas los datos del propietario los daños estructurales a partir de un modelo es un modelo multivariable es decir hay varios criterios es un sistema multicriterio varios criterios los observo y con ello construyo un algoritmo es decir una ecuación que me permite saber qué casas tienen más daño y luego la vulnerabilidad social de qué vive esta gente dónde trabaja cuánto gana qué edad tiene porque no es lo mismo una persona con poca vulnerabilidad social que una persona muy vulnerable socialmente entonces esto nos permitía tener dos dimensiones del problema daños y vulnerabilidad entonces el censo lo hicimos con una aplicación una app que teníamos ad hoc la utilizábamos para el sistema de alerta temprano que ya les platicaré algún día del sistema de alerta de Iztapalapa pero este mismo sistema lo adaptamos para hacer un registro en campo los datos llegaban datos de daños y los datos de la vulnerabilidad social de las personas nos llegaban estos los podíamos tener en un sistema automático y el levantamiento este se hizo por personas no especializadas qué quiero decir con esto no eran antropólogos por un lado pero tampoco eran ingenieros por lo tanto si tú te si le vas a preguntar algo a un niño le tienes que preguntar algo que te pueda responder con verdad si le preguntas resuelve una ecuación diferencial no lo vas a resolver por lo tanto el agente de inteligencia es el que va a recoger la información cuando yo era niño me mandaban a comprar cosas que yo podía pedir y sabía reconocer lo mismo ocurre aquí no vas a mandar a alguien a comprar una computadora si no saben qué es una computadora entonces qué es lo que haces les haces preguntas de su nivel esto es parte del plan de búsqueda esta es la segunda parte nuestro plan de búsqueda consiste en determinar quién va a recoger la información con qué la va a recoger con una app en su teléfono decidimos y finalmente qué proceso de análisis qué algoritmos qué categoría de daños y vulnerabilidad y de aquí vamos a definir qué necesito todo este proceso comienza con registrar los datos obtener datos en campo este sistema esto baja a un sistema automático que lo convierte en información se analiza la información y entonces tenemos conocimiento para decidir entonces aquí ven parte del plan de búsqueda las herramientas es la app el sistema cada vez que alguien hacía un levantamiento de un dato cada quien cada vez que alguien levantaba una cédula automáticamente el sistema lo colocaba en un mapa donde podíamos ver cómo estaban apareciendo los daños y podíamos ver las fotos y podíamos ver datos de la cédula de manera casi inmediata esto ocurre porque en la ciudad de méxico teníamos telefonía celular hay lugares donde cuando ustedes atiendan desastres tendrán que hacerlo de otra manera porque no siempre tienes estas condiciones ¿no? este ahí algo parte del plan de búsqueda es escoger el personal escogimos personas que trabajaran para la alcaldía para la delegación y que tuvieran este al menos la preparatoria terminada no fueron muchos pero aún así logramos conseguir setecientas brigadas cada brigada consistía en dos personas el que iba a cargo del teléfono y un ayudante para que no fueran solos entonces ¿en qué los capacitamos? pues en los datos de la cédula cómo reconocer una grieta vertical una horizontal todos estos datos cómo usar la app aquí la ventaja se da en cuenta fueron muchos jovencitos como ustedes para ellos era facilísimo había otros más ruquitos como los de mi generación les costó más trabajo después cómo organizamos el despliegue territorial es decir había que revisar todo el territorio de la delegación y luego la logística aquí hay que planear en qué van a ir con quién van a ir cómo van a recorrer con quién se van a organizar en lo local para poder ir recorriendo junto con la gente las casas esto era parte del trabajo y aún así se te escapan personas es decir puedes hacer un gran trabajo en varios auditorios aquí verán este es un grupo estos otros dos grupos muy grandes a los que en diferentes fases se les fue preparando para que pudieran responder esto debo decírselos lo hicimos este el primer día fue la parte emotiva al segundo día nos reunimos ya para establecer el plan de búsqueda ver qué instrumentos nosotros teníamos y este al tercer día ya estábamos capacitando y al cuarto día ya estaba la gente en el territorio entonces esto lo hicimos realmente muy rápido a los 15 días teníamos un censo muy completo entonces la tercera fase es cuando ya la gente va aquí hay que aquí está esta brigada que está tomando fotos y este está tomando datos entonces este va tomando los datos otros van tomando las fotos y al momento que aprietan un botón nos llegaba a este centro este es el centro de evaluación de riesgo geológico de Iztapalapa y acá abajo teníamos personal analistas gente muy preparada por un lado aquí está la que era la delegada en su momento y bueno aquí estábamos viendo cómo nos iba llegando toda la información esa información era procesada es decir se transforma en un sistema de información bases de datos que se depuran porque de repente en vez de decir María decía María o el nombre de la calle no era correcto le habían puesto abreviaturas entonces parte del trabajo consiste en procesar el dato si este dato se procesa y se coloca en sistemas de información geográfica comenzamos a tener información entonces aquí ven ustedes la alcaldía y ven todos los puntitos se ven que todos son del mismo color ¿por qué? porque todavía no están analizados también ahí se ven unas líneas que son las fracturas del subsuelo entonces aquí vemos algunas zonas que sufrieron mucho daño y asociadas en algunas de las fracturas el peñón también vemos unas constelaciones muy fuertes entonces esto nos permitió ir determinando y obteniendo los primeros datos ¿no? aquí esta imagen es apenas de 3.400 viviendas ¿no? entonces procesar la información es convertir procesar el dato es convertirlo en información aquí yo ya podía filtrar las bases de datos y decir quiero datos de la colonia tal o necesito datos de hombres y de mujeres o de los más vulnerables o de los menos vulnerables esto ya me permitía ir tomando datos después usamos un algoritmo ¿qué es un algoritmo? se le da peso a cada dato los datos los cuantificas y los utilizas de manera tal que puedas tú ir determinando cuáles eran lo primero que me interesaba era el nivel de riesgo cuáles eran las casas con mayor riesgo porque teníamos que tomar decisiones rápidas aquí la gente muchos se quedaron no hubo refugios temporales se habilitaron pero la gente prefirió irse a casas de vecinos otros decidieron colocar casas de campaña fuera de sus propiedades conseguimos casas de campaña porque la gente de repente no se quiere ir por miedo a la rapiña o por otras cosas no quiere dejar su casa en esas condiciones por miedo a que algo le ocurra entonces eso es parte también de lo que tienen que ir ustedes comprendiendo ¿para qué necesito dinero? para un refugio temporal cuando a lo mejor lo que necesito es un campamento o a lo mejor necesito muchos campamentos afuera de cada casa no lo sé depende de cómo lo perciba la gente pero lo que nos permite aquí observar es cuál es el nivel de daño estos chavos que están aquí son colegas de ustedes unos y otros son de otras áreas unos son de la licenciatura en protección civil de la universidad del norte de guerrero allí en iguala que vinieron a hacer su servicio social conmigo era medio famosito entonces vinieron los chicos aquí y ahorita son gente muy preparada también les tocó vivir este proceso y por otro lado compañeros del Politécnico y de la UNAM estudiantes de estas carreras que nos ayudaron a verificar el algoritmo una cosa es que tú le pongas una función matemática para que te digan de qué tamaño es el riesgo y otra cosa es que chicos de ingeniería civil o de gestión de riesgos observen dato por dato foto por foto para ver si lo que estamos observando o lo que está calculando el sistema es correcto ¿qué haces? pues le das un peso es como esos test de las revistas ¿no? a cada daño le das un porcentaje entonces si hay una fractura vertical vale 10% si es horizontal vale 5% si es diagonal vale 15% si es un colapso parcial del muro 20 y 20% y así vemos nosotros que la ponderación de cada daño es distinto y eso está en función de la importancia para la seguridad de la estructura entonces utilizas un sistema de ponderaciones hay un análisis multicriterio donde de acuerdo a lo que observas le das una calificación y entonces están rondando más o menos estos valores una vez que aplicas esto a una ecuación pues ya puedes saber cuáles de esas casas tienen daño menor cuáles tienen daño parcial y cuáles tienen daño total entonces aquí vemos que el 63% eran daño menor en términos de riesgo daño parcial 29 y daño total 8% ¿no? es decir había una preocupación importante sobre el 8% que posiblemente requería un apoyo mayor para poder resguardarse aquí vemos la unificación de la ciudad de México aquí está el cerro de la estrella nosotros estamos por acá en Lomas de San Lorenzo y vemos como los daños mayores caían en la zona de transición eso nos comenzó a explicar varias cosas sobre el efecto que el suelo y las fracturas en algunos casos habían tenido aquí vemos los daños parciales estos son daños mayores parciales vemos también por ejemplo en este caso un acercamiento al peñón entonces aquí está el peñón y aquí están las fracturas alrededor del peñón por la extracción del agua pero vemos cómo se concentró aquí en medio el número de daños esto después hicieron algunos estudios geofísicos porque al parecer aquí la señal sísmica rebotó y generó un efecto de sitio que amplificó el daño en ciertos lugares esto bueno ya después no participé yo en ningún estudio de esto pero más o menos creemos que esto pudo haber ocurrido entonces cuando comienzas ya a revisar las cosas te empiezas a dar cuenta de varias características muy singulares del daño cuántas estaban sobre grietas se hizo un buffer es decir a 20 metros de cada lado de la fractura todas las casas que estaban a menos de 20 metros se les consideró como posibles afectaciones por las fracturas entonces 20 metros para acá y 20 metros para acá y nos salió que el 16% estaba afectado por fracturas y el 84% no estaba afectado por fracturas vemos también el tipo de el número de niveles bueno estos son el número de las que estaban sobre la grieta el 8% sobre la grieta a menos de 20 metros allá había otro porcentaje otro 8% y más allá de 20 metros pues ahí estaban los 16.900 casas entonces el problema posiblemente hacia la reubicación nos llevaba a estos a estas casas vemos también la inclinación de las viviendas observamos que en las zonas de fracturas era donde más estaban inclinadas las viviendas por otro lado la mayor cantidad de viviendas dañadas eran de 2 pisos y de 1 piso algunas de 3 de 4 y unos cuantos edificios de 5 pisos entonces en este caso les voy a mostrar solamente el análisis para 1 y 2 niveles que era lo más importante entonces para las viviendas de 1 y 2 niveles podías ya calcular su proporción de daño de 0 a 10% de 10% a 20% y de 90 a 100% es decir esto es daño total y esto es un daño mínimo y podíamos ver que la mayoría de las casas el 57% está comprendido entre 20 y 40% entre el 20 y el 40% es decir aquí estaban la mayoría de las casas eso que nos indica que estábamos en un límite entre reparar y reforzar pero también teníamos estas que tenían un daño muy grave aquí están las más dañadas 90% pues teníamos una cantidad importante de daños prácticamente totales es decir estas eran casas que había que demoler y reconstruir y en determinado momento si estaban sobre grieta sobre fractura pues había que reubicar entonces si se dan cuenta vamos encontrando datos estos datos llegan y cuando se analizan generas conocimiento a partir de esto y de este algoritmo y del porcentaje de daño y el tipo de daño se hizo otra ponderación y llegamos a la conclusión de que y si se dan cuenta era muy parecido reparar el 64% reforzar el 28% reconstruir un 5% es decir son casas con daño grande pero el suelo no estaba afectado por fracturas directamente y reubicar un 3% de las viviendas de plano estaban sobre la fractura y no había forma de este evadir ese daño y ahí están las 20 mil las 20 mil 916 casas ahora otro aspecto muy importante fue la vulnerabilidad social esto se hizo con la metodología de Senapred y lo que se encontró es que el 58% eran de vulnerabilidad alta un 8% muy alto es decir aquí se comprueba que los más pobres habitualmente son los que más la sufren o los más vulnerables socialmente hay una relación entre la vulnerabilidad social de estas familias y el daño de su casa eso es muy interesante y por otro lado bueno los de muy baja vulnerabilidad de baja vulnerabilidad o de media vulnerabilidad ¿para qué nos sirven entonces estos datos? ya los podemos combinar aquí observen ustedes el color de la línea nos dice la vulnerabilidad y aquí ya lo habíamos visto es la proporción de daño que va desde un daño ligero hasta un daño total y se darán cuenta ustedes que no todos son lo mismo no todos requieren el mismo apoyo y a qué me refiero con eso podemos ver estos de acá abajo estos de acá abajo requieren su vulnerabilidad ¿qué es? es vulnerabilidad alta y muy alta es decir son gente que no se va a poder levantar por su propia mano requiere un apoyo del gobierno entonces los más pobres requieren esto y sobre todo requieren asesoría técnica y un subsidio es decir que les regales el dinero pero no a todos les tienes que regalar dinero estos de acá tienen vulnerabilidad de media a muy baja y el daño es muy pequeñito estos que necesitan asesoría que les ayudes a hacer sus trámites porque es muy probable que ellos solitos pueden reparar su casa tienen baja vulnerabilidad y también tienen un nivel de daño bajo hay otro grupo que tienen daño medio y que adicionalmente son de vulnerabilidad de muy baja a baja estas personas a lo mejor pueden recuperar parte del dinero entonces a estos de aquí a lo mejor les ofreces un crédito les das asesoría y les prestas dinero para que reparen su casa en algunos de los casos y finalmente bueno están estos de acá que tienen una vulnerabilidad baja aquí están son estos baja muy baja y media y su daño es grande a estos hay que darles para que vean que los ricos también lloran bueno aquí estaban bien poquitas casas ricas si se dan cuenta pues no había ninguna de muy baja vulnerabilidad esta de acá entonces a esta persona que no es tan pobre le vamos a dar asesoría un crédito y le regalas parte del dinero porque el daño es muy grande entonces este nivel de daño pues ya requiere a lo mejor un apoyo entonces que quiero yo decir con esto y es casi para terminar nuestra sesión lo que observamos aquí chicas chicos es que cuando haces inteligencia puedes obtener datos para saber que necesita cada quien cual hay que reparar cual hay que reforzar cual hay que reubicar cuantas de esas son y por el otro lado si tienes datos socioeconómicos también puedes decir a quien le doy nada más asesoría no lo voy a hacer que vaya a pedir dinero ni le voy a dar un centavo pero le voy a ayudar a hacer sus trámites a este le doy un crédito y asesoría a este que tiene mucho daño le doy asesoría más un poco de crédito más un subsidio y al de acá abajo de plano le doy todo son con mucha vulnerabilidad le doy asesoría y le doy el dinero para resolver su problema porque son hito a lo mejor no se va a poder levantar entonces al final de cuentas digo esta es una forma en la que se puede dibujar ya hay casos muy particulares que están en la frontera ¿no? a lo mejor hay algunos que están aquí pegaditos entre este amarillo y el rojo que pintan para rojo porque tienen otras vulnerabilidades o otros daños que no vimos pero esto ya te permite ordenar tu desastre y comenzar a saber cuánto dinero vas a necesitar entonces no puedes meterte al tema de instrumentos financieros si antes no has hecho un análisis de qué está ocurriendo porque entonces vas a hacer la torpeza que hizo el gobierno de la ciudad en aquel tiempo donde de repente dijo a todos crédito todos convirtieron al damnificado en un deudor por supuesto eso no iba a resolver el problema y todo el mundo brincó y no funcionó porque no puedes decir a todo el mundo le voy a dar un crédito pero si puedes decir bueno hay ciertas personas que necesitan un crédito y hay otros que les tengo que dar todo depende de su condición socioeconómica porque no todos requieren el mismo apoyo y no se trata de igualdad se trata de equidad los que se puedan levantar por sí mismos los apoyamos hasta donde sea necesario y los que de plano sabemos que no se van a poder levantar solitos les damos más apoyo este análisis generó conocimiento particularmente dictámenes me pidieron los dictámenes impresos entonces tuvimos que preparar 20.900 dictámenes que firmé uno por uno por triplicado ya se imaginarán cómo me quedaron las manos este entonces bueno hasta aquí vamos en el requerimiento plan de búsqueda colección y análisis la diseminación qué hago con el conocimiento y la explotación cómo lo aprovecho lo primero fue a la comisión de reconstrucción ahí está Ricardo Becerra que era el comisionado para la reconstrucción y aquí fuimos los primeros entregamos 19.000 dictámenes de 20.900 casas este prácticamente a 15 días de iniciado el relajo ya teníamos 19.000 dictámenes ¿por qué? porque teníamos método si se dan cuenta lo que estamos viendo es un método la pirámide de Sherman Kent la este el ciclo de la inteligencia los instrumentos de recolección de datos y aquí bueno están nuevamente los chicos de Iguala de Guerrero y compañeros de aquí de Iztapalapa este de hecho acabo de recordar este algunos de ellos fallecieron apenas hace unos días pero bueno entonces después lo entregas a la plataforma CDMX la plataforma CDMX como los compañeros del gobierno de la ciudad no sabían hacer este trabajo pues su plataforma simplemente no sirvió porque traías un Ferrari de datos traías mucho conocimiento pero ellos traían terracería algunos directores aquí hay varios directores de otras delegaciones prácticamente llegaron con Excel y otros llegaron ridículos con las hojas así un bonche de hojas son datos no es un sistema de información no es un análisis y tampoco es conocimiento entonces no es lo mismo llegar con un Excel que llegar con un sistema de inteligencia con un producto de inteligencia entonces lamentablemente aquí hubo muchos problemas porque tardaron siglos en cómo debía ser la plataforma y cómo había que transferir yo les dije los datos cómo los quieren por hombre por mujer por niño cómo los quieren por colonia aquí está la información también bueno esto es más lento nos fuimos a otros foros porque había que diseminar la información el Atlas Nacional de Riesgos tiene parte de esta información esto es en el Senapred aquí fuimos a Senapred a entregar la información también en varios foros foros de desarrollo urbano aquí está el doctor Amieva que era el jefe de gobierno este este era un chileno bastante desagradable por cierto que nunca peló nada aquí los científicos poniendo mucha atención de cómo se hacía el trabajo acá el doctor parecía que estaba mandando twitters y este y bueno este nunca entendió de qué hablamos pero observen ustedes o sea tú tienes que estar tocando todas las puertas para que la información le caiga el 20 a la gente y para que se pueda aprovechar fuimos a la Cámara de Diputados después con Understanding Risk de Banco Mundial este en varios foros incluso de seguridad nacional para explicar lo que habíamos hecho cómo habíamos aplicado esto y cómo hacía falta el dinero aquí está otra vez Enrique Guevara el director del Senapred acá andaba también mi compadre Enrique este porque esto por supuesto no es el trabajo de una sola persona es cómo construyes un sistema de inteligencia para vivienda en este caso para qué sirvió bueno pues a la hora de explotar la información cuando llegaron las despensas del Fonden nosotros sobre todo yo antes de que alguien se transara nada generamos estos recibos los recibos eran para las familias que teníamos en el censo y ahí venía bien claro nombre, dirección, teléfono la firma entonces la gente llegaba si se dan cuenta aquí estaban ya los vales preparados mostraban su nombre su dirección y este automáticamente los buscaban en la base de datos les entregaban su vale iban acá les entregaban estos insumos les ponían un sello luego iban acá recibían otro insumo y así hasta que salían bueno aquí había datos personales por eso puse este papelito pero la realidad es que cuando tienes datos bien estructurados puedes generar transparencia eso es parte de lo que vamos a tener que aprender muy bien la transparencia es muy importante sirvió para Fonden también lamentablemente el gobierno federal no mandó apoyo más que para el 8% de los daños y la verdad de las cosas es que este lo que hicimos fue mandarlos a las casas más dañadas para que pues los más dañados y los más pobres que eran los criterios de ese dato pues recibieran rápidamente el recurso entonces aquí ya no nos metemos nosotros pero se dan cuenta que la inteligencia sirve para que otros hagan parte del trabajo algo muy interesante fue que varias fundaciones y actores internacionales decidieron juntar dinero y participar de esa casa que ven ahí la regalaron una fundación pero las fundaciones requieren transparencia también entonces fuimos a tocarles la puerta a las fundaciones y les dijimos oye mira a ver aquí está el censo ¿qué quieres? para hombres para mujeres por ejemplo aquí en Iztapalapa Nitzmo Rosas utilizaron esta fundación a una señora Rosa a la que entrevistaron platicó su historia y esta historia sirvió para que estas fundaciones pudieran conseguir recursos para ayudar a ciertas mujeres particularmente se enfocaron ellos me dijeron madres solteras entonces dijimos bueno aquí está la lista de madres solteras ¿a quiénes quieres ayudar? pero como además les dabas ahí venía con una liga de a Google Maps tú apretabas un botón y te llevaba a la casa entonces llegabas a la casa tocabas la puerta y decías disculpe aquí vive la señora Rosa y salía la señora Rosa y te decía sí aquí estoy yo a ver déjeme ver su casa y entonces entraban veían las mismas fotos veían los mismos datos veían llegaban a la misma conclusión y entonces decidían ayudar en algunos casos fue para reparaciones en otros casos algunas fundaciones de plano donaron casas y aquí tú ya no te metes tú simplemente ves el compromiso les entregas una base de datos que primero juntas a la gente le dices bueno esta es la gente que necesita el apoyo la fundación va casa por casa ve que el daño existe y entonces tú ya nada más revisas que cumplan por lo tanto conseguir dinero lo puedes hacer de varias fuentes puede ser la fuente oficial como el que en este caso le van a cambiar el nombre y el instrumento pueden ser fundaciones puedes buscarlo de otras maneras y la decisión no siempre llega a la velocidad que queremos ahí están otra vez el que fue el secretario de obras a Mieva parece que otra vez está viendo su teléfono y aquí estábamos exponiéndole otra vez en esta cosa que le llaman la sala redonda una cosa así ahí en el palacio de gobierno de la ciudad y pues no llegó todo el recurso finalmente parte se logró otra parte no tanto pero aquí el objetivo es regresemos rápidamente al marco teórico para cerrar el riesgo es un futuro negativo creíble que construimos intelectualmente a partir de datos este riesgo se construye a partir de comprender el peligro exposición y vulnerabilidad en este caso ya tenemos los daños que es que fuimos a levantar daños particularmente y daños de y datos de vulnerabilidad queríamos saber estos daños dónde estaban qué proporción tenían y por otro lado quiénes eran las personas dañadas para qué para poder saber cuánto recurso íbamos a necesitar de este de este daño para recuperarle a la gente hemos dicho que la inteligencia es una capacidad de comprender de decidir y de resolver problemas la inteligencia puede ser un atributo personal pero también es un método el ciclo de la inteligencia es un método para generar más inteligencia entonces el producto de la inteligencia es el conocimiento entonces la inteligencia puede ser un atributo de la persona un método o un producto final del proceso de la inteligencia en cuanto a la inteligencia de riesgos sabemos que hay cosas que sí sabemos hay muchas cosas que no sabemos necesitamos cerrar la brecha y por eso el ciclo de inteligencia nos ayuda a saber más y finalmente esto nos permite ayudar para reducir daños y pérdidas de manera significativa y más eficaz entonces cualquier sistema de gestión de riesgos y lo vamos a ver en todos los que vamos a analizar y cualquier sistema instrumento financiero para poder dotar de recursos a estos sistemas requieren datos datos rápidos datos de calidad que nos ayuden a tomar decisiones hemos dicho que uno de los graves problemas es que cada quien ve el pedazo del desastre por lo tanto ahorita vimos nada más un ejemplo el ejemplo del sector vivienda pero también está el sector hidráulico y está el sector salud y el sector educativo y entonces a veces necesitas integrar todo esto para tener una sola visión de cuánto te va a costar el desastre y de dónde vas a sacar el dinero lo que vamos a revisar nosotros a lo largo de este curso son diferentes sectores el sector población vivienda salud turismo el sector productivos vamos a tratar de entender cómo podemos conseguir datos y qué datos son los más relevantes de los daños en diferentes sectores para que podamos analizar también las lecturas que ustedes van a estar haciendo cuáles son los requisitos financieros qué necesitamos qué dinero y cómo lo necesitamos para resolver cada uno de los problemas de los distintos sectores y finalmente bueno este curso también nos va a llevar a ver los instrumentos financieros si son recursos propios recursos fiscales si vamos a cobrar un seguro cómo vamos a reducir el riesgo fiscal porque aquí el gran problema es que esto puede costar miles de millones de pesos y los gobiernos no tienen a veces tanto dinero por lo tanto construir un esquema financiero que permita responder de manera eficaz ante un desastre previsto es parte de nuestro trabajo es decir si viniera la brecha de Guerrero de dónde voy a sacar dinero si al gobierno no le alcanza para todo eso voy a traer fundaciones voy a pedir un préstamo qué voy a hacer voy a usar mis ahorros mis reservas que ya se las están acabando ahorita entonces qué voy a hacer por eso es muy importante aprender primero a entender la inteligencia de riesgos evaluar un desastre y la evaluación nos va llevando a los aspectos financieros y sobre todo ver de dónde podemos sacar dinero porque no necesariamente todo lo tiene que pagar el gobierno y de las lecturas que les tocaron una de la primera la primera lectura tiene que ver con más o menos cómo se hace la evaluación de desastres y la segunda lectura tiene que ver con cómo se analiza hasta dónde tiene responsabilidad el gobierno y hasta dónde la sociedad tiene que participar tenemos que ver un solo elefante no solamente los sectores si bien nos vamos a analizar sector por sector al final de cuentas es un solo elefante utilizaremos datos para poder construir la pirámide de Sherman Kent de inteligencia veremos cómo se evalúa un desastre para los diferentes sectores y cómo podríamos construir ese va a ser parte del trabajo y de las preguntas que ustedes nos me van a ayudar a responder cómo podemos construir el ciclo de inteligencia para diferentes sectores cada sector tiene condiciones distintas y necesidades distintas vamos a analizar también cómo podemos hacer que esto nunca ocurra que nuestros desastres no lleguen a la parte del conflicto sino que un conocimiento claro preciso sobre los escenarios y sobre las opciones nos lleven a coordinar rápidamente una respuesta que finalmente nos haga más resilientes por lo tanto nuestro trabajo consiste en tener inteligencia propiciar la coordinación y conseguir los recursos esta materia de instrumentos financieros trata sobre los recursos de la recuperación y la construcción entonces nuestro objetivo final es analizar esto de aquí cuánto cuesta y cómo lo voy a hacer y esto de acá atrás es necesario si se dan cuenta no puedo determinar los recursos si antes no hice inteligencia no puedo determinar cómo voy a repartir los gastos si antes no me coordiné con una fundación con el fonden o con los recursos fiscales o con un préstamo o con los bancos por lo tanto hablar de instrumentos financieros nos obliga a comprender todo el proceso de gestión del desastre y al comprender el proceso de gestión de desastre podremos ver que a veces cuando tienes suficiente información aunque no tengas dinero como decía la madre Teresa de Calcuta pero si el conocimiento es alto y el proyecto es bueno el dinero llega los recursos llegan y repito como decía la madre Teresa de Calcuta si el problema es el dinero no te preocupes no hay pero si el proyecto es bueno y Dios lo bendice el dinero va a llegar pero no llega si antes no construyes el proyecto el conocimiento y una estrategia de recuperación y de reconstrucción hemos dicho que hay diferentes emergencias aquí algo muy importante y no lo voy a quitar del renglón la población participa la población participa no solamente en la solución porque es su problema es problema de ellos nosotros somos su apoyo ellos deciden cómo resuelven su problema nosotros los apoyamos nosotros los ayudamos los orientamos pero al final de cuentas hay que empoderarlos hay diferentes estructuras de control del desastre todos tienen que ver con un plan si el plan es bueno y Dios lo bendice el dinero llega por lo tanto tenemos que tener un plan que se construye a partir de indigencia coordinación y colaboración aquí es donde está el dinero están los recursos entonces por eso les decía que su programa el programa de la materia ya lo vamos a cambiar pero pronto no podemos llegar a los fondos y a ver las reglas de los fondos que además están cambiando si antes no comprendo esto de acá si antes no comprendo cada sector si antes no comprendo las diferentes disciplinas que tienen que participar si antes no hago eso no puedo llegar aquí no puedo llegar vamos a ver cómo se pide el dinero que es lo que le ocurre a muchos de los malos gestores de riesgos primero tengo que tener un plan que nace de la inteligencia que nace de la coordinación y entonces si sabré cuánto necesito y de dónde lo voy a sacar en síntesis aplicar el ciclo de inteligencia para evaluar daños riesgos y vulnerabilidades en situación de desastre mejora la respuesta sin duda de hecho la inteligencia es el primer requisito si pretendes tener un conocimiento claro de tu desastre ver el elefante completo ser transparente que todo mundo pueda ver tu base de datos que todo mundo pueda ver si es verdad que esa persona tiene un daño y si le llegó el apoyo eso te sirve para gestionar recursos para conseguir dinero regalado o dinero de los fondos o dinero de donde sea y finalmente también te sirve para garantizar la rendición de cuentas cuando tú tienes eso te puedes parar de frente ante cualquier persona y decir señor yo soy un caballero honesto y esto está bien hecho por lo tanto es muy importante sobre todo para las fundaciones el punto 4 si algún día ustedes trabajan para médicos sin fronteras si llegan a trabajar para Cruz Roja o para cualquier lugar o para el gobierno la rendición de cuentas es muy importante qué problema había qué decisiones tomaste cómo se solucionó y hasta dónde se solucionó dónde quedó cada centavo yo recuerdo que de repente después del desastre el 2017 nos llamaron para decirnos que teníamos que explicar porque la auditoría superior de la federación estaba pidiendo que justificáramos dónde se habían entregado todos los recursos del Fonden los recursos de emergencia las despensas y todo eso y recuerdo que para mí fue muy satisfactorio poder decirles cómo lo quieres en mapas quieres los copia de los recibos qué quieres este fotos testimonios de la gente el teléfono de las personas que los recibieron este qué quieres saber de ellos porque todo fue completo y absolutamente transparente finalmente y perdón por seguirme un poco de más tiempo porque